Nike, la diosa de la victoria. Nike, también conocida como Nice, es la diosa de la victoria en la mitología griega. Hija del titán Palas y de la ninfa Estigia. Nike tenía como hermanos a Kratos, el poder, celo, la rivalidad y la grandeza. Y Vía, la fuerza. Juntos, estos dioses personificaban aspectos esenciales para la victoria. Nike y sus hermanos lucharon junto a los dioses olímpicos durante la titanomaquia, la guerra entre dioses y titanes. También asistió a Zeus durante su lucha contra Tifón en la gigantomaquia. Nike condujo el carro de Zeus durante esta batalla, destacando su papel crucial en las victorias divinas. Nike es representada como una figura alada que lleva una espada y sostiene una corona de laureles, simbolizando el triunfo. Utilizaba esta corona para premiar a los victoriosos. Su imagen es recurrente en las representaciones artísticas, a menudo al lado de la diosa Atenea, sugeriendo que los éxitos de Atenea se debían en parte a la presencia de Nike a su lado. En la mitología romana, Nike es conocida como Victoria. Era venerada por los soldados romanos que pedían su favor en el campo de batalla. Su popularidad en Roma fue tan grande que una estatua de victoria se colocó destacadamente en el senado romano. Cuando Roma adoptó el cristianismo, Nike fue transformada en una figura angelical, simbolizando la victoria divina. Los atletas en la antigüedad hacían sacrificios en honor a Nike para ganar la victoria y la gloria en las competiciones. En los Juegos Olímpicos modernos, la imagen de Nike aparece en el anverso de las medallas olímpicas. La marca deportiva Nike tomó su nombre y logotipo, inspirándose en la diosa, simbolizando la excelencia y el triunfo en el deporte. La estatua más famosa de Nike es la victoria de Samotrasia, esculpida en el siglo II a.C. y actualmente expuesta en el Museo del Aure en París. A pesar del desgaste del tiempo, la estatua sigue siendo una poderosa representación de la diosa de la victoria. Nike sigue siendo una figura emblemática con su imagen decorando plazas y monumentos en todo el mundo. La diosa de la victoria no solo representa el triunfo en la batalla y la competencia, sino también la inspiración humana hacia la excelencia y el éxito. Destaca su templo de Atenea. Nike, en la Acrópolis de Atenas, suele aparecer representada con alas y portando una palma o una guirnalda de laurel. Nike es descrita como una emisaria de Atenea enviada para auxiliar a Zeus en la batalla contra Tifón. Cuando el gigante con cabezas de serpiente, Tifón, asedió al Olimpo, a finales de la Titanomaquia, Nike reprochó a Zeus sus dudas de enfrentarse a Tifón y le urgió a reunir sus rayos como preparación para defender el Olimpo. En su discurso menciona a todos los dioses que se habían rendido y habían huido de la batalla, como Ares, Hermes, Apolo, Afrodita y Hefesto. También menciona las posibles repercusiones de una victoria de Tifón, como sería la destrucción del Olimpo y la violación y esclavización de sus hijas Atenea y Artemisa. La mañana siguiente, cuando Tifón prosigue su ataque, Zeus se protege de las nubes como una armadura y responde a las amenazas del monstruo. Nike, descrita como una victoria, dirige a Zeus hacia la batalla, mientras que Eris dirige a Tifón. Durante la batalla, Nike utiliza su escudo para proteger a Zeus, mientras que él lucha con sus rayos y una lluvia gélida. Con la ayuda de fuego y hielo, Zeus pudo derrotar al monstruo y declarar la victoria sobre los titanes. Mientras que Zeus abandonaba el campo de batalla, Nike lo seguía conduciendo el carro de su padre. En la Teogonía, esta batalla es descrita de diversas maneras. Ni Zeus estaba dudando sobre enfrentarse a Tifón, ni Nike aparece en ningún momento de la lucha. Nike también es representada en la literatura como una diosa que juzga la excelencia de los dioses y los mortales, en la competición. Su papel de seleccionar la grandeza de las virtudes de un dios o un mortal era más evidente durante la guerra, donde Nike a menudo se encuentra junto al vencedor. Un ejemplo de eso se ve en las Metamorfosis de Ovidio, donde el destino de la guerra entre Megara y Creta se mantuvo en suspense día tras día de la victoria planeada con alas inciertas. Sin embargo, el papel de Nike no se limitaba estrictamente a las victorias militares, sino que también observa cualquier virtud en la música o en el atletismo. Por ejemplo, el victorioso atleta Eutímenes de Egina cayó dos veces en los brazos de la victoria y alcanzó la fama. Nike, la diosa de la victoria, es una figura central en la mitología griega que encarna el triunfo y el éxito. Su presencia junto a dioses como Zeus y Atenea subraya la importancia de la victoria en la guerra y en la competencia. Las representaciones artísticas y los templos dedicados a ella reflejan su influencia duradera. Hoy en día su legado sigue vivo, simbolizando la perseverancia y la excelencia tanto en el ámbito deportivo como en otros aspectos de la vida. Nike es un recordatorio eterno de que la victoria es posible con fuerza, sabiduría y determinación. Nike es un recordatorio eterno de que la victoria es posible con fuerza, sabiduría y determinación. Gracias por ver el video.